Buenas tardes. Somos 14, incluyendo el número 15, que sería Patti Torres, pero pues no hay manifestación, yo ya me he comunicado vía WhatsApp o algo y no hay comunicación, entonces estoy tomando uno de 14, así. Ok. No, pues ya, completamos quórum, entonces. Podemos comenzar. Ah, perfecto. Bueno, empezamos. Gracias, Lucy, no sé si me puedes apoyar con la grabación. Sí, claro que sí. Buenas tardes. Gracias. Recording in progress. Listo. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 7 de agosto del 2024. Nos encontramos reunidos en la comisión de género en su sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto del 2024. Y estamos iniciando a las a las a las cuatro de la tarde con cinco minutos. Como vamos a tener el orden del día, les doy una 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 referencia es la bienvenida. Segundo punto es la lista de asistencia y comprobación del coro legal. El tercer punto es la lectura y aprobación del orden del día. El cuarto punto es la aprobación del acta de la sesión ordinaria del mes de julio. El cinco son asuntos en cartera, avances del plan de trabajo. Y aquí se divide en dos puntos. Uno nos pidió la intervención Lucy Irene Mimia León con los avances del proyecto para el protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual con órganos internos municipales de allá y de Sinaloa. Y también nos pidió la intervención Neira José Fagodoy Rodríguez del CPC de Jalisco para ahí comentarnos, entre otras cosas, convocatoria. El punto seis asuntos generales y el número siete clausura. Sin más preámbulo, le consejo la voz a nuestra presidenta, la doctora Marcela Leticia Lópezana, para que dé la bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Como que en nuestra comisión nunca batallamos para tener quórum, siempre tenemos una muy comprometida participación de parte de todos ustedes. Y no nada más para las sesiones, sino también para los trabajos que hacemos en el Inter, entre que nos volvemos a reunir. Pues muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Y pues seguidamente procedo a a pasar el a comprobar el quórum legal y paso y paso lista. Marcela Leticia López Hernán. Presente. Neira Josefa Godoy Rodríguez. Presente. Susana Friné Mowel Marín. Presente. Gracias. Blanca Patricia Talavera Torres. Presente. Lucía Irene Mimiaja León. Presente. María Eugenia Subieta Casais. Ahí se está conectando. Está conectando. Ándele. Puntual, puntual. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Este. Laura Damara. Ah, gracias, gracias. Mari. Ahí te estamos pasando lista. Puntualita. Ok. Gracias. Laura Damara Ramos Anguiano. Ok. Ahí quedamos pendientes ahorita. Virginia Eunice Rivera Calderón. Juana. Presente. Gracias, gracias, Vicky. Juana Ayala López. Juana López Ayala, perdón. Nos hizo saber hace ratito que no iba a ser posible conectarse el día de hoy. Entonces, de antemano se disculpó, pero les mando salud. Ok. Muchas gracias. A ver, aquí ya sé. Me movió. Y. A ver, permítanme aquí. Ok. Ok. Alejandro Armando Ramírez Amarripa. Jorge Gabriel Gasca Santos. Presente. Gracias, Jorge. Julio César Gómez Laubugle. Presente. Gracias. Gracias. Rosa Elvira Jacobo Lara. Presente. Gracias. Gracias. Y siendo, ahora sí que la mayoría de los que integramos aquí la comisión de género. Ok. Seguidamente. Este. Les procedo a. Primero a dar lectura. Y en su caso. Para aprobación del orden del día. Pues ya se las. Ya se las acabo de. De mencionar hace un momento. Toma de mi oportunidad. Esto tantito. Le quiero hacerlo. Chiquito. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí está. Entonces. Ya. Ya se las acabo de dar lectura. Eh. Nomás en asuntos generales. Tenemos por lo menos. Eh. Abierto para dos. Digo. Perdón. En. En el orden del día. Hay dos intervenciones. Y. Y si hubiera más. Pues. Ahí lo. Ahí lo. Me lo mencionan. Si. Si hubiera alguna discusión. Abro el tema. Para que. Eh. Si. Eh. Se aprueba el orden del día. Y pues solicitaría. Que. Se manifestaran. Levantando la mano. Para la aprobación del orden del día. A favor. A favor. Muchas gracias. A favor. Ok. Y. Continuamos. Con el siguiente punto. Que sería. La aprobación. Del acta de la sesión ordinaria. Del mes de julio. Eh. De la sesión. Eh. Ha ido mal de solitario. Una. Una disculpa de mi parte. Porque. Ahí se las estaba enviando. El. El lunes por la noche. Este. Pero. Ahí se las hice circular. A través del. Del grupo de whatsapp. De la comisión. Y si. No hubiera. Alguna observación. Pues solicitaría. Se pronunciaran. Eh. Levantando la mano. Por si. Aprueban la sesión. De la. De la minuta. Del acta del orden del día. Del mes de julio. Levantando su mano. Ok. Muchas gracias. Entonces. Queda aprobada por mayoría. La. Eh. Acta de la minuta de. Correspondiente. Al mes. De julio. Estos documentos. Los estamos subiendo. Ahí en. En el dry. Del. De la comisión. Este. Por qué. Porque finalmente va. Va a ser parte del. Del informe anual. Que. Que se presenta. A través de nuestra presidenta. Este. Y todos los insumos. Que hemos ido. Retroalimentando. Aquí. En las sesiones. Entonces. Eh. Como punto número cinco. Eh. Le concedo. De luz a la voz. A nuestra presidenta. Marcela Leticia López Erna. Para que. Nos hable de los asuntos. En cartera. Y los avances. Del programa anual de trabajo. Adelante Marcela. Muchas gracias Sergio. Intentaré hacer lo más. Eh. Resumida posible. Porque. Además. Me gustaría darle el uso de la voz. A dos de nuestras compañeras. Que traen algunos temas. Y que no están enlistados. Dentro de los puntos. Pero que es importante que nos platiquen. Comienzo primero. Platicándoles un poquito. Del proyecto de Numeralia. A ver. Numeralia. Es un proyecto. Que estamos trabajando. Entre la comisión de políticas públicas. La comisión de indicadores. Y la comisión de género. Para este momento histórico. Ya la comisión de indicadores. Y la de género. Contestaron a nombre de esos estados. La numeralia que existe. En materia de género. Respecto a la. Eh. La existencia de mujeres y de hombres. En comité de participación ciudadana. Secretarias técnicas. Y comités coordinadores. Pero hay un chorro de estados. Que siguen quedando pendientes. Ahora que por fin. Ya terminamos de. Eh. Barrer. Estas tres comisiones. Que íbamos a llevar a cabo el estudio. Entonces. Lo que sigue. Que quiero pedirles. Es ya. En el grupo de whatsapp. Que podamos hacer la coordinación. Repartición. De los estados. Que nos quedan pendientes. Tomando en consideración. Que varios de ellos. No tienen comité de participación ciudadana. Entonces. Tendríamos que hacer una búsqueda en Google. En la página de los comités coordinadores. Para poder rastrear. Como es la integración que han tenido. O que tuvieron. O que tienen en este momento. Y. Poder cerrar. Digamos. La parte de levantamiento de datos. Para poder ahora sí. Emitir los indicadores. Y como consecuencia. Hacer los oficios. De. Eh. Recomendaciones. Que nos toque hacer a todos los diferentes sistemas. En donde haga falta. Pues un jalón de orejas en materia de género. ¿No? Eso. Además de la recomendación. Para quienes les toque hacer selección de secretarias técnicas. Tengan a bien hacer convocatorias. Que traigan. Medidas afirmativas. Acciones. Para poder fortalecer. Y que las mujeres puedan llegar a los cargos. Entonces. Respecto a eso. Lo que sigue es. En el grupo. Voy a poner los estados que faltan. Y creo que. Sería bueno. En primera instancia. Que sea voluntario. El quien se ofrece hacer. El levantamiento de cual estado. Y. Si vemos que sobran. Pues. Ya buscaremos. Si nosotros mismos. Los que estemos de voluntarios. Podemos hacer de dos. O. Cómo le hacemos para recabarlos. Pero yo creo que no. Porque en esta comisión. Todos son súper colaborativos. Más bien. Nos van a faltar estados. Y nos van a sobrar manos. ¿Verdad? Entonces. Eso respecto al de. Numeralia. Luego. Quería. Decirles. Que también. En nuestro plan de trabajo. Algo que este. Ejercicio. Hemos tenido. Un poco abandonado. Pero quizá también. Como. Como una consecuencia. De que. Una vez que terminó la pandemia. Mucho el tema de los foros. En línea. Ha sido más complejo. El que puedan tener asistencia suficiente. El que se puedan mover lo suficiente. Y entonces. No hemos tenido conferencias. En este ciclo. Creo que. Deberíamos retomarlo al menos. Porque parece ser desde la perspectiva de asambleas. Que este año no nos vamos a ver. Sino hasta febrero. Marzo. Que está pactada la asamblea. Que le tocan a ir allá en Jalisco. Entonces yo diría que al menos para no soltar por completo. Esta posibilidad de estar reuniéndonos. De tener esta interacción. Sería pertinente que en los meses que nos siguen. Pues si tengamos la posibilidad de hacer. Una cada dos meses. O si se pudiera una cada mes. Al menos para estarnos capacitando en la materia que nos toca. En la materia que nos gusta. Y también para permear en el resto del sistema. Esto es una propuesta. Y también para que nos siga.